Hermanita, te presento a mi amigo Potter. Es mi compañero de chamba. ¿Así se llama? ¿Potter? Así es, se llama Potter y se apellida... ¿Cómo te apellas? No, no, no me llamo Potter. Me dicen así porque me parezco al de la película. ¿A ti por la película? ¡Ah, qué buena! Pobrecito, mi hermanito siempre ha sido muy lento. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Bonifacio Pereira. Bonifacio, no seas pata, porque con ese nombre mejor quédate con Potter. ¡Oí! ¡Ay, qué rico! Mucho gusto, Bonifacio. Igualmente. ¡No, ni fácil! ¡Oye, ¿dónde vas? A mi cuarto. ¿Por qué? Porque supongo que te quieres quedar a solas con tu amigo, ¿no? No, 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 para nada, no, no. No, si tu presencia no nos incomoda, ¿sí o no, Potter? No, para nada. Así como lo ves a mi amigo, todo flaco, acabado, sin vida. Es un chico muy alegre, ¿sí o no, Potter? Así es. Sí, claro. Potter, cuéntale cómo entraste a la chamba. Mi papá es el socio de Raúl. Sí, sí, claro, también, pero también entró por su propio esfuerzo. Es un chico muy dedicado, ¿sí o no? Así es. Potter es el más capo de la productora. Qué bien. Hermanita, ¿por qué no le das tu número telefónico? Para que te llames, sean amiguitos. Joel, ¿puedo hablar un ratito contigo? Sí. A solas. ¿Ya? 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 Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Harry Potter, el Harry Potter. Hice mi casa, Harry Potter. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Se puede saber qué estás haciendo? O nada. Joel, ¿me estás buscando enamorado? No, no, enamorado no, pero un amiguito o algo así. ¡Yo no necesito a tus amiguitos! Au, au, au. Mira, te estás convirtiendo en una solterona. Ni siquiera tienes amigos. Ah, y todo por pensar en el Ricolás. ¿Por qué siempre tienes que meter a Nicolás en esto, ah? No, porque es la verdad. ¿Ya? Solo te vas a olvidar de él cuando conozca gente. Y bueno, ¿quién no mejora el Potter, no? Para empezar, está bien. No entiendes que no me gusta tu amigo. Ay, era primera impresión. Vas a ver que cuando lo conozcas mejor te vas a dar cuenta que es bien chévere. Qué pesado eres. Hermanita, soy tu hermano mayor. Y como tal, me preocupo. No quiero que te preocupes. No quiero estar sola. ¿No entiendes? No quiero tener enamorado. ¿Qué está pasando? No digas eso ni un solo segundo, niña. Tan bonito que se estará acompañada y que alguien te apapache. Lo mismo pienso yo, tía. Pero acá la carepichón se molesta. Todavía que le ponga un amiguito. ¿El Joel te quiere presentar un amigo? ¿Dónde está esa criatura del señor que quiero conocerla? Llévale. Preséntale a la tía Tere. Ven, vamos. ¿Dónde está, papacito? ¿Dónde está esa criatura? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amigo de la Gre? ¿Tú eres el amigo de la Gre? Se llama Bonifacio, tía. Sí, sí. De cariño le decimos Potter. Buena, señora. ¿Señora? ¿Me ha dicho señora? Tranquila. Tranquila, tía. No más. Es mi tía Tere. Sí, sí. Y es señorita. Sonso. No es cierto. ¡18 años! ¡18 años recién cumplidos, chico! ¿Entendiste? ¡18 años recién cumplidos! Y mira, una cosa. Mi sobrina está muy ocupada en estos momentos. Está recibiendo un curso intensivo de unos temas que en este momento no te podemos explicar. Así que puedes regresar de acá a ocho meses o más seguro de acá a ocho años. Y estoy segura que la vas a encontrar. Y van a poder entablar una conversación muy amable y divina que reje a tu camino. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre presentarle un nerd a la Gre? Gracias, tía, por entenderme. Imagínate el Bonifá reemplazando a Nicolás. Además, la Gre ya tuvo su encontrón con el Nicolás. Yo sueño con el día en que ellos estén juntos. Así que él se aparezca como el príncipe y le ponga el zapato a la de Gre. ¡El amor! ¡Qué vida, el amor! ¡Qué vida, el amor! ¡Qué vida, el amor!